Bueno, lamentablemente tuvimos una nueva rotura de matriz esta noche de domingo. Alrededor de las 23 horas tuvimos que cortar el suministro a un sector de San Antonio, sector de Barro Lugo, población 30 de marzo. Sabemos la importancia que tiene el agua potable para todos nuestros vecinos, por lo tanto empezamos a trabajar desde el primer minuto para poder subsanar esta situación a la brevedad posible. Estamos en contacto con los clientes, tenemos medidas alternativas de mitigación, colocamos 14 estanques estacionarios, hay 4 camiones al GIE, sin embargo la reparación, que fue un poco compleja porque se encontraba cerca de casas, en patios y casas, es complejo trabajar ahí, sin embargo ya vamos a este minuto, ya con aproximadamente 40-45% del servicio de repuesto, que esperemos que esté totalmente repuesto durante la tarde de hoy, alrededor de las 15 horas. Así que seguimos trabajando, monitoreando la red, el agua la damos de manera pausada para no generar otras roturas en otros sectores, así que reitero que lamentamos la situación, pero ya estamos trabajando para poder normalizar el servicio en este sector afectado de la comuna de San Antonio.